Bienvenidos a un nuevo vídeo de Forja Mecánica, el canal donde exploramos el mundo para entender cómo se fabrica todo lo que nos rodea. Y hoy toca algo que seguramente has visto miles de veces, e incluso puede que tengas cerca en este momento, los cigarrillos. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cómo se fabrican? En Forja Mecánica nos lo hemos preguntado al igual que tú, y te adelantamos que el proceso es mucho más complejo e interesante de lo que imaginas. Vamos a descubrirlo. Para entender mejor la fabricación de los cigarrillos, primero tenemos que viajar en el tiempo. El consumo de tabaco se remonta a civilizaciones antiguas. Los mayas y los aztecas ya lo usaban en rituales y ceremonias. Posteriormente, en el siglo XVI, Europa importó tabaco y lo introdujo en América a través de la exploración. Con la llegada de los europeos a América, el tabaco se extendió por todo el mundo. En sus inicios, se fumaba en pipas o se mascaba, y se utilizaba tanto con fines medicinales como recreativos, pero no fue hasta el siglo XIX cuando aparecieron los primeros cigarrillos industriales. A partir de ahí, la tecnología revolucionó la manera en que se producen. Hoy en día, las fábricas pueden producir hasta 20.000 cigarrillos por minuto. O en otras palabras, 5,7 billones de cigarrillos al año en todo el mundo. Pero, ¿cómo lo logran? Vamos a verlo paso a paso. Todo empieza en el campo, con la siembra del tabaco. Las semillas se plantan en bandejas especiales y se mantienen en invernaderos flotantes para asegurar su crecimiento. Tras unas semanas, las plántulas se trasplantan al campo con máquinas especializadas que garantizan su distribución uniforme. Durante su crecimiento, las plantas requieren cuidados constantes, incluyendo la eliminación de flores para concentrar la energía en las hojas y la aplicación de pesticidas para protegerlas de plagas. Estas hojas se cultivan en condiciones muy específicas. Temperatura, humedad y suelo juegan un papel clave en la calidad final del cigarro. Cuando las hojas comienzan a amarillear, es momento de la cosecha de las hojas de tabaco. Se cortan y se transportan a los graneros de curado, donde se someten a un proceso de secado controlado para desarrollar su sabor y aroma característicos. Dependiendo del método de curado, el tabaco puede desarrollar diferentes sabores y aromas. Una vez curadas, las hojas pasan al siguiente nivel. La fermentación. Es una fase crucial donde se eliminan compuestos indeseables y se refinan sus propiedades organolépticas. Durante este proceso, las hojas liberan amoníaco y desarrollan el sabor característico del tabaco. Este paso puede durar meses y requiere un control preciso de la temperatura y la humedad. En forja mecánica somos muy curiosos. Así que investigamos y descubrimos que algunos fabricantes dejan fermentar el tabaco por años para lograr sabores más suaves y complejos. Increíble, ¿no? Después de la curación y la fermentación, las hojas se seleccionan y se mezclan. Aquí entra en juego la receta secreta de cada fabricante. Algunas marcas combinan tabacos de diferentes regiones para obtener un sabor específico, un equilibrio perfecto entre sabor, aroma y velocidad de combustión. Es como una receta de cocina, donde cada ingrediente está medido al detalle. Una vez mezclado, el tabaco se corta en tiras finísimas con máquinas trituradoras para asegurar una combustión uniforme. Luego, pasa por un tamizado que elimina irregularidades. Los trozos muy grandes se vuelven a triturar y los más pequeños pueden utilizarse en otros productos. Por ejemplo, cigarrillos más económicos, tabaco de liar o tabaco para pipa. Posteriormente, el tabaco se somete a un proceso de secado controlado para reducir la humedad. Esto es fundamental, porque si el tabaco está demasiado seco, el cigarrillo se quemará demasiado rápido, y si está demasiado húmedo, no encenderá bien. Aquí es donde también entran en juego los aditivos. Se estima que existen más de 600 sustancias aprobadas para su uso en cigarrillos, incluyendo azúcares para suavizar el humo, mentol para una sensación refrescante y amoníaco para acelerar la absorción de la nicotina en el cerebro. Curiosamente, existen cigarrillos aromatizados con vainilla, chocolate o incluso whisky. Estos aromas se incorporan durante el proceso de mezcla para darle un toque distintivo al tabaco. Ahora viene la parte más impresionante, el armado del cigarrillo. Y esto sucede a una velocidad de vértigo. Las máquinas modernas pueden producir hasta 20.000 cigarrillos por minuto. Pero, ¿cómo lo hacen? Primero, el tabaco picado se distribuye sobre una banda de papel especial para cigarrillos. Luego, una máquina enrolla el papel alrededor del tabaco, formando un cilindro largo. Inmediatamente después, cuchillas ultrarrápidas cortan el cilindro en cigarrillos individuales, todos del mismo tamaño y forma. Cada cigarro pasa por un control de calidad donde se revisan aspectos como el peso, el tamaño y la apariencia. Todo debe estar perfectamente calibrado para garantizar una experiencia de fumado uniforme. Seguro que te has fijado que la mayoría de los cigarrillos llevan filtro. Estos pequeños cilindros están hechos de acetato de celulosa y están diseñados para reducir el alquitrán y otras sustancias. Lo curioso es que, aunque parecen simples, los filtros también se fabrican en procesos de alta tecnología. El papel de cigarrillo se fabrica con una mezcla de lino, cáñamo y pulpa de madera. Los filtros, por su parte, están hechos de acetato de celulosa, aunque algunos utilizan materiales alternativos como papel o cáñamo. El material del filtro se enrolla en tiras gigantes, se corta en secciones individuales y se adhieren a los cigarrillos con un anillo de papel especial. Este paso también ocurre a una velocidad impresionante, asegurando que cada cigarrillo quede perfectamente ensamblado. ¿Te imaginas fumar sin filtro? Pues así eran los primeros cigarrillos. Es curioso, pero los primeros cigarrillos no tenían filtro y su implementación masiva no ocurrió hasta mediados del siglo XX, cuando comenzaron a comercializarse como una opción más segura. Aunque está diseñado para atrapar algunas toxinas, en realidad da una falsa sensación de seguridad. Una vez listos, los cigarrillos pasan por máquinas empaquetadoras que los agrupan en paquetes de 20 unidades. Estos paquetes se envuelven en plástico para mantener la frescura del tabaco y se colocan en cajas listas para su distribución. Desde aquí viajan almacenes y puntos de venta de todo el mundo. Un viaje impresionante desde la hoja de tabaco hasta el estante de una tienda. A pesar de las regulaciones y el conocimiento sobre los riesgos del tabaco, la industria cigarrera sigue siendo un negocio multimillonario con presencia global. La fabricación de cigarrillos ha evolucionado con los años, pero en los últimos tiempos ha habido un gran cambio. Los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco sin combustión. Muchas empresas están invirtiendo en tecnologías que buscan reducir los efectos nocivos del tabaco tradicional, desarrollando productos que calientan el tabaco en lugar de quemarlo. ¿Será este el futuro del tabaco? En Forja Mecánica seguiremos atentos a estas innovaciones. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando cómo se fabrican las cosas que usamos todos los días, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita para no perderte más contenido. Pero antes de acabar, dime en los comentarios qué otro proceso te gustaría que analizáramos. Nos vemos en el próximo vídeo, porque lo que viene, no te lo puedes perder.